En Antiguo Cucatrán va a agarrar la redondanza, hoy si vamos a mostrarle el aceiro por ultima vez y esta es la calle bien inclinada Aquí por lo general me voy muy rápido, pero por mostrarles a ustedes como son ¿Qué tal les pareció el video anterior de las residenciales? Bueno, allí son unas residenciales de gente con dinero Gente, el tres puede comprar una luz Y esta zona residencial, pueden ver en una montaña Se estima que todo esta como es una zona alta, es por eso que todo esta construido en montaña Y a lo mejor creo que iba a haber un evento sobre las selvas que va a talar la señora Ya se siente culpable porque prácticamente creo que ellos la arruinaron porque le pusieron a escarparle las raíces Y de ahí salieron ellos de que ya no servía el palito O el arbolito como quieran decirles Nosotros aquí en El Salvador, los árboles les llamamos palos Son nuestros, como les decimos aquí los árboles Y esta es la oficina de Correo de Antiguos Cozcatlán Este es el castro urbano del municipio Esta es la avenida Río Amazonas Se conecta con el Boulevard Mediterráneo Aquí una casa de Texas todavía Bueno, estas casas son súper frescas por el... Por el simple hecho de tener Texas Bueno, aquí una zona comercial por ser el castro urbano Y una zona turística también Un día estos vamos a hacer un video de noche Y aquí de Antiguos Cozcatlán para verlos Aquí pueden ver Comal también de noche Y aquí hay una piscutería que son en Comal Las piscutas hechas en Comal Para que puedan ver Comal también de noche Aquí hay una piscutería que son en Comal Las pupusas hechas en Comal Más en Comal Y aquí hay un mercado Un mercado Las piscutas se van a limpar por ultima vez paqueadores por el dolar este es el parque de los tíos que se traen se ubica el nuestro bueno y seguimos mostrando la actividad de la alcaldia municipal Y esta es la ceiba que van a demoler, como les decía, dice la alcaldesa que ya está podrida por dentro, el arbolito. Y que va a trasplantar otro. Y aquí hay un mercado. Bueno, vamos a mostrárselos también, que lo puedan ver. Ahora en el mercado de... Bueno, ahí tienen un mercadito de Merliot, pero ahí estamos aquí. Aquí mostrando la variedad de frutas y verduras. Bueno, este es un mercado ambulante, puede decir, aquí. Ahí, en la esquina. Con la de frutas y verduras. Hay limones, 12 por el dólar, 12 limones. Bueno, y también, aquí es la ruta que pasa, la ruta 44. Y aquí al otro lado también está otro. Bueno, aquí también imagino que ya por la hora, que ya se están yendo algunos negocios. Bueno, aquí con los compañeros ciclistas. Margaron. No, parece que no es un gato, ni nada. No, ni nada. Estaban aquí con los compañeros ciclistas. Bueno, gracias por ver los videos, suscríbanse al canal Denle like, compartan los videos en sus redes sociales Estamos conociéndoles Salvador, mostrándoles hoy Mostrándoles aquí No, no dan permiso Ahorita no han puesto las escaleras porque no trabajan Y la van a desmoler, ¿cuándo que la van a atalar? Mañana la van a atalar Y hasta donde están los nudos aquellos en esta huerta Sí, pero no se mira que se podría salir No, ahí está una foto que hay niños Pero después de echarlo a los chavos, yo no creo Estas son unas fotos de la Seidwa Ya como es que por dentro está supuestamente se está pudriendo Ya escucharon que, bueno, cuando tuve este video Ya va a estar talada el árbol Bien bonito el árbol Yo creo que ya sin querer, ya el señor lo está explicando ahí Bueno, gracias por ver el video Suscríbanse al canal, denle like y compartan los videos en sus redes sociales Estamos conociéndoles Salvador Hoy mostrándoles por última vez la Seidwa Bueno, y aquí es donde van a demolerlo Donde está el hoyo que me decía el señor Bueno, así será hasta el próximo video Gracias Gracias